Para nosotros fomentar el turismo cultural es clave y es uno de los desafíos que hemos abordado en nuestra gestión. Estamos colaborando también con la específica Turismo de la Cámara de Comercio, que está desarrollando una nueva propuesta turístico-cultural, con un corredor que se llama Bufano-Borges, que está en etapa de elaboración del proyecto como producto turístico. Así que el hecho de que el Centro Congreso pase a llamarse Alfredo Bufano no es casual también, y bueno, creemos que fortalece a esta propuesta de turismo cultural. Y por supuesto la Feria del Libro creo que cada vez convoca más gente. Sí, tenemos que seguir trabajando fuertemente para que año a año siga creciendo. Y es muy bueno que esté descentralizada este año en toda la provincia, que es uno de los objetivos en general de la política que está llevando a cabo Alfredo Cornejo, que es descentralizar la gestión. Y en esta idea de aumentar el turismo cultural, ¿qué actividades o qué planes tienen para llevarlo a cabo? Mira, casualmente el domingo que viene voy a la región del Maule a tener algunas entrevistas con empresarios del sector, con funcionarios y con directores de escuelas, porque nos interesa fomentar ese turismo cultural y estudiantil. Al chileno es un público que le interesa más el turismo cultural y astronómico que la parte de Turismo Ventura, por más que una vez que esté acá hace actividad de Turismo Ventura, pero su motivación de viaje es otra. Así que estamos apostando a eso y articulando con las distintas entidades, como la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, con las propuestas de turismo cultural que tenemos. Tenemos mucho por hacer en esto porque el sur mendocino todavía está muy virgen en lo que turismo cultural se refiere.